Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están vecinos? Estamos acá en el Parque Miguel Alegre en San Ignacio de Monterrico. Los vecinos nos han llamado, justo estábamos ya regresando a nuestra casa luego de trabajar y nos han llamado porque han convertido el parque sin ninguna consulta a los vecinos de la urbanización en una especie de feria. Han tomado el parque, una serie de negocios con el peligro de dañar área verde, pero no solo eso. La queja de los vecinos es también porque no se están respetando. Como ven acá, los food trucks se están estacionando en zona rígida con la línea amarilla, el tema de las sillas de ruedas. Entonces, como ven que van a los parques, justo acá hay una vecina que está en sillas de ruedas y vemos el cable totalmente expuesto. Así. Entonces, las sillas de ruedas tienen problemas, además del grupo electrógeno que está muy ruidoso. Ha habido quejas de los vecinos por el ruido que está haciendo este grupo electrógeno, los cables que están mal expuestos y el grupo electrógeno que está haciendo ruido en la zona. Los vecinos van a tener que soportar esto, los cables expuestos, como ya lo dije. Y hay una serie de vecinos que están incómodos, fastidiados, porque no se están cumpliendo. Además, las medidas de seguridad no se han consultado a los vecinos, se ha convertido esto en una feria. Ahora, no solamente este parque, también hay otro parque más, que más tarde vamos a visitar. Teníamos planeado ver ese parque, pero acaban de instalarse acá. Tenemos la opinión de las vecinas. Vecina, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué opina? ¿Está a favor de esta feria o no? Las ferias son interesantes. El problema es que destruyen las áreas verdes. Entonces, ¿de qué estamos hablando de un buen medio ambiente? Así es, además no hay medidas de seguridad. Miren, los cables están expuestos. Hemos pasado por las veredas y los cables están expuestos. Vecina, ¿qué tal? ¿Qué opina de la feria? Se están quejando mucho del ruido del grupo electrógeno y de cómo los cables están colocados sin la debida señalización y canalización. ¿Qué opina? Sí, claro. También no me parece nada bueno. ¿Le han preguntado a usted? ¿Le han consultado a usted? No. No. Esta gestión, la gestión Gómez Baca, está siendo de nuestros parques negocios. Ya vimos el tema del caballo de paso. Ahora estamos viendo esta nueva feria y probablemente en la noche vamos a estar con los vecinos de otro parque que ya nos habían llamado que están pasando por la misma situación. Vemos además que están estacionados en zona rígida. Zona rígida. Línea amarilla. Están estos vehículos estacionados. Y hay una serie de daño a las áreas verdes. Vemos las áreas verdes. Hola. Hola, están saludando. Ellos no tienen la culpa porque el municipio los autoriza y ellos mientras que el municipio los autorice, bueno, venden, ¿no? Es un negocio. Pero sí debemos preocuparnos de esto ya que se está dañando las áreas verdes. Se están trañando las áreas verdes. Y además no hay una buena, buena fiscalización en materia de defensa civil. Miren. Un vecino camina y está este cable acá expuesto. Esto es lamentable ya que el señor Gómez Baca hizo una gestión aceptable en el primer periodo. Venía de haber trabajado con don Carlos Darían Chamot, el mejor alcalde de Surco, pero lamentablemente está dejando por los suelos lo que ha hecho en la primera gestión. Está convirtiendo los parques en este tipo de ferias que además la mayoría de vecinos no quiere. Están haciendo ruidos acá con un grupo de electrógeno. Están mal colocados los cables. Están invadiendo área verde. Un saludo para todos. Vecina, despídase. Esperamos la solución al problema y nos respeten nuestras áreas verdes. Así es. Un abrazo para todos. Cuídense mucho.